Son muchos años que pasan sin decirme que en verdad te quiero Pero no encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasan sin robar un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa si el valor No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí a tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjamelo abando un beso que me llegue hasta el alma Como un ballena de soltejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjamelo abando un beso que me enamore y no te vayas Déjamelo abando un beso que me llegue hasta el alma Como un ballena de soltejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjamelo abando un beso que me enamore y no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame escribirte una canción, déjame subirte esa canción Para que bailemos juntos como nadie Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballena de soltejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me enamore y no te vayas Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy bravo por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué debería otra vez? ¿Qué debería otra vez? ¿Qué debería otra vez? Tú confundas para hacerte hacer Porque quieres pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vale aloquecer Yo tengo miedo de que me guste Y que vale aloquecer Yo tengo miedo de que me guste Y que vale aloquecer Que te ganaste un amor, tu me manda un mensaje a lo que sigo Dice a ti, se quiere que te vengas, no le hago paz a esa hermosa Dime que estaba pasando, que queríamos un poco, como yo estaba enamorado Dice a mí que te vuelvas a sentir, y esta donde te ganas por mí Si tu gusto da la pena, que no vale la pena cuando te esté besando De manera que te vuelvas así, no te lo juro que voy a salir de mí Tú sabes que te vuelvo, te mando el gusto con el chile Venga la voz, tú me confundes, no sé qué hacer El único que quiero es pasar la piel Tengo miedo de que me guste y que vaya con el chile Si te soplasas, yo seguiré Me quedo a ti como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya con el chile Venga la voz Cásate conmigo, cásate conmigo Recuerda que ponemos y estamos juntos y es el destino Cásate contigo, cásate conmigo De salir a la venta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Te duro toda la vida contigo Seré tu marido, tu amante, tu mejor a mí Y por eso como yo te pido, siempre estás en mi mente Ven a la dama yo soy el presidente Ven a mi que sí como un abrazo muy fuerte Si siempre estás en mi mente Ven a la dama tú eres mi presidente Ven acá de mi corazón no te mire Ven a mi que sí como un abrazo muy fuerte Cásate contigo, cásate conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!